hola amigos de youtube esto es electro reparaciones l mc bien amigos vamos a dedicar este vídeo a este tipo de lavadoras que bueno acá nosotros le llamamos lavadora redonda por la forma que tiene verdad como podemos ver en la imagen tiene la forma cilíndrica en posición vertical estas lavadoras normalmente vienen con una tarjetita electrónica que es la que se encarga de controlar los procesos verdad que realiza durante el ciclo de lavado yo voy a compartirles a ustedes la manera de cómo podemos hacer trabajar esta lavadora este tipo de lavadora exclusivamente sin la tarjeta electrónica que acá nosotros nos ha servido las veces que lo hemos hecho y por eso es que gustosamente deseamos compartirles esta experiencia bien para empezar aquí tenemos entonces el diagrama básico que rige para la mayoría de este tipo de lavadoras redondas que este diagrama es de conexión eléctrica básico vamos a ver de izquierda a derecha tenemos el conector de 120 voltios a un cable de alimentación de dos conductores uno de esos conductores digamos en este caso el de arriba lleva la fase hasta la tarjeta el de abajo lleva el neutro también hasta la tarjeta como podemos ver el neutro también se divide antes llegar a la tarjeta y se conduce hasta la parte de abajo del motor a conectarse al cable que en este caso sería el cable de conexión común de ese motor si quieren averiguar cómo es que se identifica el común y los bobinados de estos motores al final del vídeo les dejo un enlace para que más o menos se den una idea o aprendan a hacerlo más o menos al en base a la sugerencia que yo les hago los dos cables que llegan a la tarjeta lo que hacen es alimentar la tarjeta y por supuesto este poner en condiciones de funcionamiento el mecanismo que electrónico perdón la electrónica que hace que la tarjeta le envíe corriente al motor y al capacitor que vemos ahí entre la tarjeta y el motor está el capacitorcito entonces esa tarjeta lo que hace es por medio de un procedimiento electrónico enviarle corriente al motor ya sea a un lado o al otro lado del capacitor a un lado del capacitor o al otro lado del capacitor y de esa manera el motor gira hacia un lado o al otro ese es básicamente el funcionamiento con la tarjeta electrónica vamos a ver ahora con la modificación que les sugiero cómo funcionaría acá tenemos entonces nuestra propuesta para hacer la modificación para que la lavadora funcione pero ya sin la tarjeta electrónica sino bien con un timer de tan sólo tres cables básicamente tres cables ustedes quieren usar demás cables pues está bien pero únicamente van a entrar en función tres cables del timer que escojamos como podemos ver ahí tenemos la fase del neutro la fase viene desde el cable de alimentación de 120 voltios hasta el timer el mecanismo del timer se encarga de repartir la fase hacia un lado o sea al otro lado del capacitor y del motor para que gire hacia un lado o hacia el otro es básicamente a bueno y el cable de conexión neutro va directamente al conector común del motor esa sería la modificación y con eso nosotros podríamos poner a girar el motor de la lavadora hacia un lado o hacia el otro con el uso de ese timer vamos a verlo entonces la conexión de forma práctica y por supuesto su prueba de funcionamiento aclaro no tengo la lavadora ahora en el taller pero la conexión la voy a explicar de un modo tan sencillo que ustedes puedan si tienen conocimientos de electricidad por supuesto si tienen conocimientos de electricidad puedan hacerlo de una forma con una orientación básica y muy sencilla verdad sin embargo si no saben de electricidad mejor no metan mano en esto porque es peligroso y busquen asistencia de alguien que sepa de electricidad para poder hacerlo entonces vamos a ver cómo vamos a hacer la conexión física en el banco de trabajo para que vean cómo funciona esa conexión y que ustedes puedan luego adaptarse a su lavadora redonda bien tal como hemos visto en los diagramas anteriores y a como les he venido comentando pues esas lavadoras básicamente trae un motor de inducción similar a este de tres cables como pueden ver aquí tiene tres cables 2 y 1 por acá serían 32 que van al capacitor normal así vienen conectados en la lavadora donde los cables del motor van directamente al capacitor ven y el otro es el común es el tercer cable vamos a ver ahora cómo lo vamos a conectar si quieren pueden visitar el enlace al final del vídeo para poder identificar en un motor de esos si fuera necesario para identificar cuáles son los cables que van al capacitor y cuál es el cable de conexión como adicional a eso vamos a utilizar este timer que es el que nos va a sustituir a la tarjeta electrónica este timer es electromecánico él trae un motorcito por dentro un motorcito eléctrico ahora vamos a ver cómo lo vamos a conectar y trae los dos cables que perdón el cable que es donde recibe la fase esa fase alimenta el motorcito y también cuando el timer empieza a andar este empieza a mover sus contactos internos hacia uno hacia otro lado para mover el motor hacia un lado o hacia el otro ok es básicamente eso y en caso de que ustedes no tuvieran este tipo de timer es muy probable que también pueda conseguir en el mercado o en algún taller de repuesto usado puede usar un timer de estos también lo que pasa que este timer como pueden ver viene acompañado con otro elemento parecido que es para seleccionar el la intensidad del lavado puede ser intensidad suave intensidad media o intensidad fuerte este timer ya trae los dos en uno uno que es para encender el motor y que empieza a girar para un lado de otro y el otro computador es para seleccionar la intensidad del lavado entre suave medio y fuerte ok si prefiero usar de estos señores o bien podría usar solamente el timer sin esto sin este otro componente pero eso va a requerir de una modificación en la conexión de los cables yo les sugeriría lo siguiente en caso de que tengan a mano un timer de estos y no sepan cómo conectarlo me envían por favor yo les voy a dejar ahí una 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 forma de enviarme la imagen del timer donde yo pueda ver claramente así claramente los cables donde yo pueda ver claramente el interruptor interno ahí lo pueden ver el interruptor principal ahí se ve y donde yo pueda ver el conmutador que es el que envía al motor la fase hacia un lado o hacia otros con esas imágenes yo podría sugerirle a usted cómo hacer la conexión si fuera un tipo de timer de estos pero para el ejemplo en el vídeo que estamos llevando a cabo vamos a hacerlo de la manera siguiente este motor trae les dije ese con ese timer trae un motor interno un motorcito eléctrico entonces aquí nos está faltando el cable de alimentación lo tenemos acá verdad es un cable de dos conductores y acá a los conductores en el otro extremo les he puesto de estas puntitas tipo lagarto que son las que nos van a permitir conectar el timer al motor y hacerlo trabajar ok vamos a ver entonces según el diagrama a uno al alter al el timer le llega a la fase por uno de sus terminales fíjense que todavía no hemos conectado nada verdad el el cable está aquí suelto eso no lo conectamos hasta que estemos seguros de la conexión el otro según el diagrama donde ya adaptamos el timer el neutro de la línea de alimentación iría al neutro del motor ok pero acuérdense que este este timer tiene un motorcito interno que también requiere neutro aquí le llegue a fase a ese motorcito pero tiene que cerrar a neutro también igual que tiene que cerrar a neutro el motor principal de la lavadora entonces lo que hacemos es conectar al mismo neutro le vamos a conectar el neutro del motorcito y está aquí abajo lo ven esa laminita ahí va el neutro con ese cablecito verde entonces se lo conectamos junto con el neutro del motor de la lavadora si fuera este tipo de timer verdad si no pues este les decía hace un momento me envían unas fotos unas imágenes del timer que tengan a mano yo les sugeriré en todo lo posible les haré las sugerencias de cómo hacer la conexión entonces vamos a ver de acuerdo al diagrama viene un cable de alimentación lo ven acá que se queda la alimentación le pasa la fase al timer luego el timer le pasa a la fase cuando está funcionando le está saliendo la fase a un lado o al otro lado del motor ven por lo que salen dos cables estos dos cables van al capacitor primero van al capacitor vean los dos cables que vienen del timer ven van primeramente al capacitor lo ven ahí están conectados al capacitor y del capacitor salen dos conexiones dos cables que son los que van a el motor es así como está en el diagrama ok entonces ya tenemos timer capacitor y motor interconectados eléctricamente listos para ponerlos a prueba de funcionamiento y del otro cable del otro conductor del cable de alimentación dijimos que va al neutro del motor pero como este timer tiene un motorcito también necesita neutro entonces lo pegamos al mismo neutro donde pegamos el motor principal ok listo ya lo tenemos listo para echarlo a funcionar vamos a ver nos aseguramos que esté apagado y ahora si lo conectamos a la red eléctrica nos sujetamos el motor porque recuerden que si él empieza a andar se sacude verdad y se nos puede caer de la mesa de trabajo ok ahora si sujetamos el motor y encendemos el timer vamos a ver qué pasa ahí está el motor trabajando hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro ok ahora si ahí lo tienen trabaja a un lado luego al otro así lo ven ese es el ritmo en que trabajaría la lavadora redonda una vez que le hagamos la adaptación del timer vamos a ver para que se vea mejor el cambio de giro señores ven ahí va para el otro lado ven ahí va para el otro lado y ahí gira para el otro lado señores esa es básicamente la conexión voy a desconectar un toque la corriente ok esa es básicamente la conexión yo lo estoy haciendo en el banco de trabajo pero recuerden que en su lavadora el motor trae tres cables dos que van al capacitor ya el capacitor de hecho viene en la lavadora esos dos cables van a los cables correspondientes en el timer y el tercer cable del motor va al neutro cuál de ellos el común cómo identificar el común bueno les dejo el enlace al final de vídeo de cómo se identifica el común este timer trae un motorcito eléctrico por lo tanto hay que ponerle su fase por un lado y neutro por el otro para que pueda funcionar ok dudas sugerencias consultas gustosamente estoy para atenderlas si fuera el caso para los señores que que acostumbran a hacer comentarios un poco fuera de tono pues yo les recomiendo que si tienen plata suficiente vaya y compre una lavadora nueva para que no tenga que pasar por todo esto pero si sos amante del bricolaje o sos curiosamente dado hacer estas cosas pues esta es una bonita oportunidad que te va a servir para poner a trabajar una lavadora redonda de forma normal sin su tarjeta electrónica nada más con un timer y el resto de cosas que ya tiene la lavadora la lavadora tiene su cable de conexión la lavadora tiene su capacitor y su motor y su correa y todo lo demás lo único que estamos cambiando es el time ok y lo que procura es ahorrarte recursos o no tienes al alcance en el mercado el repuesto la tarjeta electrónica en este caso si no tienes la posibilidad de conseguir el repuesto pues aquí tienes una sugerencia pero si tienes capacidad de comprarte la lavadora entera pues también mejor todavía sería una mejor opción antes que pasar por todo este trabajo para los amantes de este tipo de cosas con muchísimo gusto aquí tienen una sugerencia más de electro reparaciones LMC las mejoras del caso quedan a juicio a criterio a ingenio y a creatividad de cada quien si mucho cuidado porque esto es con corriente eléctrica no puede hacer este trabajo una persona que no sepa de corriente porque se puede electrocutar ok por último para cerrar señores si lo que no si no tienen un timer de estos y tienen uno de estos otros ok si ustedes lo consideran necesario me pueden enviar unas imágenes yo les voy a dejar hay una forma de enviarme las imágenes y yo les sugeriré cómo conectar esto considerando que la transmisión está bien considerando que la correa está bien considerando que todo el sistema mecánico de la lavadora está bien y que está bien el motor y que está bien la lavadora el capacitor si uno de estos elementos está mal entonces nada vamos a hacer con ponerle un timer ok aquí estamos nada más contando con que solamente el timer es el que se ha dañado mis amigos sé que hay dudas sé que hay preguntas sé que hay sugerencias y yo estoy anuente a recibirlas y las mejoras del caso también las críticas constructivas con mucho gusto y bienvenidas sean aquí ante dios pues soy sincero en eso sé que no es la mejor manera lo mejor es comprarse la lavadora pero una manera de restaurarla en caso de tener alguna limitación o alguna necesidad o simplemente alguna curiosidad porque somos amantes de este tipo de cosas de montajes de arranmar o de reparar cosas pues aquí tenemos una bonita oportunidad que dios me lo bendiga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad a todos nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces muchísimas gracias amigos